Ni siquiera son capaces de montar guardia de esos ineptos de ahí de fuera. Lo siento mucho, pero hoy no hacemos visitas guiadas. Hola Khan, por ese traje rojo que llevas, deduzco que eres el miembro del Tinsel. Desde cuando trabajáis en la fábrica de Pokeballs, no llegáis a fin más o qué. ¿Cómo? ¿No te atreves a burlarte del Tinsel? ¡Adelante, Malquiana! Adelante tú, de esta me encargo yo. Bueno, Khan, si eso tú quieres, bueno, nos vemos. Bueno, encárgate de eso, Khan.